Bueno damas y caballeros, ¿se quedaron sin luz en su colonia? ¿Quieres ver la causa? Cuando ella se enoja y mide menos de 1.60 Muy buenos pinches días, pinches tardes y pinches noches se encuentren todos ustedes Bienvenidos al canal de Fer el Marito Yoko y vamos a comenzar ya con este video Así que prepárense y veamos No mames, que madrazo Ahora veamos lo que pasa en el escenario con el headbanding ¡Qué tremendo agarrón de Greña! La verdad creo que le dio tortícolis Pero bueno, cambiando un poquito de tema Esta vez vamos a hablar de una banda que se llama Juguete de Brujas Esta banda es metal gótico depresivo y un poco de black metal en español Esta banda fue fundada en el año 2003 y originaria de la ciudad de Tlanepatla, Estado de México El nombre de la banda se origina de una búsqueda de identidad propia y acorde a la escena oscura en el país Como viene siendo lo que es el black y la escena del gótico Este nombre fue elegido por los integrantes de una gran calidad de la misma en su momento En sus inicios se dedicaban a tocar canciones originales Se formaban por cuatro integrantes en aquel tiempo Que vienen siendo Shiru Ávila en la batería Fabián Ávila, teclado, voz y bajo Henry Ávila, voz gutural y bajo Y teclado, al igual que Pau de Oliveros Esta formación duró poco tiempo Ya que los mismos integrantes fueron teniendo sus mismos proyectos personales Pero por la inquietud de seguir creando y compartir la misma música En el 2014 se volvieron a juntar los tres integrantes de la antigua alineación Pero tras un cambio de planes Solo quedaron dos integrantes Que viene siendo Shiru y Henry La verdad esta es una excelente banda Que no deben de perderse Recuerden muy bien que el canal de Fer, el maldito Chueco y el ataúd Estamos para aquí Para apoyarles en la local y nacional A continuación en la descripción de este video Les voy a dejar el canal de Juguete de Brujas Para que escuchen su música Ya que son unos excelentes músicos Apoyemos lo nacional y lo local señores Que la verdad tenemos muy buenos músicos Y en esta ocasión les recomiendo que escuchen a Juguete de Brujas Así que a continuación Vamos a escuchar Algo De lo que ellos crean Música Espero y les guste Tú me das la vida Ahora Me das la muerte Sin pedir mi opinión Y de hecho Conocerme Siento el temor Siento el dolor Mi tiempo Y ya que vivirá ¿Por qué es así? ¿Por qué no esperar? ¿Por qué no esperas? 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 Siento el temor Siento el dolor Mi tiempo Ya te olvidaré Solo mi hipocresía total Solo soy una víctima más De un juego de azar De un asqueroso ritual Óyeme, soy tu interior Tu recuerdo portal Tu arrepentimiento Tu amor Te arrepentimiento 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 Tu amor Llega allá El mío igual No es mi final Soy el fruto de tu vientre Tú me das la vida Tú me das la muerte Siempre vi mi opinión Y de letra conocerte Siento el temor, siento el dolor 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 ¿Qué tal les pareció Juguete de Brujas? Bueno, ya vámonos al siguiente video ¿Qué es lo que más pide la banda? La verdad sí fue una excelente broma Pero muy pesada Eso le pasa a la señora por andar de curiosa Pero bueno, ahora vámonos Hablando de curiosos, lo que pasó aquí en una plaza En Zapopan Veamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!